¡Daos prisa, ratitas! ¡Ostras, veréis el espectáculo! ¡Suscríbete al canal! ¡La entrada de hoy es gratis! ¡El primero que llegue se convierte en pedazos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Pagáis por el asiento completo, pero con el borde basta, porque con este espectáculo se os va a caer la cara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!